El Borsoy es un perro de gracia y belleza. Si usted necesita un compañero permanente y puede brindarle la ejercitación y el amor que necesita, este puede ser el perro ideal para usted. Al Borsoy se lo conoce también como el hebrel ruso. Eran utilizados en pareja por aristócratas rusos para cazar lobos. Probablemente desciendan de los abuesos de rastreo visual, de Oriente Medio. Este perro es alto, elegante, de cuerpo delgado y musculoso. Especial para correr a gran velocidad. El pelo es largo, sedoso, por lo general ondulado. Es emplumado y se presenta en varios colores, como el blanco con manchas coloridas. Las orejas pequeñas y puntiagudas son bien emplumadas. Es leal con sus dueños y tolerante con otros perros, pero necesita de mucha educación y mucha atención desde pequeño. Para mantenerse en buen estado necesita de ejercicio y si puede correr sin correa es mucho mejor. No tiene exigencias especiales de alimentación. Con una buena dieta de balanceado es suficiente. Necesita de un cepillado regular con un cepillo de cernas duras. El baño es un problema para este perro, ya que es muy alto. Puede aplicarse un shampoo seco cuando haga falta. Eso sí, acuérdese de recortarle el pelo entre los dedos para darle comodidad. Ya estamos en la final de raza. Dos ejemplares luchan por el mejor de raza Borsoi. El juez americano ya tiene un ganador. Es una hembra. Su nombre, Russian Gold Country. El juez americano ya tiene un ganador.